¿Te encanta Fortnite Battle Royale, pero ya estás cansado de tocar el suelo y morir ante las violentas armas de tus enemigos? ¿Estás cansado de que los demás jugadores siempre tengan hacks, mejor suerte, mejor ping, mejor FPS? ¿Estás cansado de huir del muro como el perro que eres y que tus propios compañeros de equipo te abandonen? ¡Kakura me ha desgraciado! ¡Hijo de una hiena! ¡Gato! ¿Estás cansado de morir a manos de un campero? ¿Estás cansado de morir cuando estás campeando? ¿Estás cansado de morir a manos de un campero cuando estás campeando? Pues si este es tu caso, Fortnite modo creativo es tu juego ideal. Vuela por el mapa como un hacker. Aprovecha tu ventaja sobre los demás jugadores para demostrarles quién manda en tu propia isla exclusiva. Crea mapas personalizados e inventa tus propios minijuegos. Mueve objetos, copia objetos, borra objetos, accede al inventario completo de Fortnite y equípate con cualquier tipo de arma, objeto o construcción instantánea para hacer realidad tus sueños más íntimos y húmedos. ¡Chocolate! No, no hay chocolate. Los límites están en tu imaginación y tu mayor enemigo serás tú mismo. Me cago en con lo épico que estaba quedando. Por favor, Flex, apague el teléfono móvil y no fume. ¡Apaga el teléfono móvil! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ey, bienvenido a todos a este nuevo vídeo! Soy Mike Crack y estamos de vuelta en el modo creativo de Fortnite. No es que nos hayamos puesto hacks, es un modo que han puesto en el cual podemos crear nuestras propias islas. Así que no se deja hablar. ¡Hola, Flex! ¡Hola, Fenix! ¡Hola, John! ¡Uh! ¡Hola! Que aquí se me pira y nos presentó. Bien, la cosa es que vamos a estar aprovechando el modo creativo de Fortnite que han sacado para crear nuestro propio minijuego. Vamos a crear cada uno una llama y le vamos a equipar tres cosas que queramos. Fijaos que podemos meter cualquier cosa. Podemos meter desde construcciones hasta vehículos, armas, materiales, cualquier cosa. Entonces, solo podemos meter tres cosas cada uno y vamos a petar toda la isla con todas las llamas que podamos hasta que se acabe la memoria de la isla. ¿Ok? ¡Vale! Y después vas a comenzar un combate a muerte. El primero que haga 10 kills va a ganar. O sea... ¡Sí! ¡Gané! Flex, vas a ganar, sí. Aunque podemos sorprender, ¿eh? Hemos grabado un vídeo para Flex antes que ha habido sorpresa. ¡Cérdate! Por cierto, chicos, como cualquiera puede hacer su isla y compartirla con un código, os invito a crear vuestra propia isla en Fortnite. Es gratuito, lo tenéis en el link de la descarga en la descripción. Así que, por favor, hacer islas de parkour, laberintos y cualquier cosa me la mandáis por Twitter, me mencionáis. Y yo me lo descargo y si está chulo, pues grabaré islas vuestras, ¿vale? Islas de suscriptores que creo que va a ser divertido. Bien, pues nos hemos separado un momento todos de la llamada para hacer las llamas sorpresa. Nadie sabe que llevan nuestras llamas. Entonces, yo en la mía voy a meter cosas muy trolls y sobre todo cosas que no les dé ventaja a los demás. Por ejemplo, como no sé construir, pues no voy a poner materiales ni nada para construir. Así que creo que voy a poner sobre todo cosas de explosiones porque es con lo único que mato. Y también vamos a poner como arma... Eh... ¡Lanzamisiles! Eso es que no tengo puntería. Así que lanzamisiles, hay a piñón. Eh... Nuestra llama va a llevar esto. Aunque sea muchas cosas, son solo tres. Son TNT, trampas y lanzamisiles. Así que creamos la llama y ya la tengo aquí lista para copiarla y pegarla. ¡Uhú! ¿Habéis hecho vuestra llama ya? Sí, ya está, ya está. ¿Ya la habéis copiado? Vale, pues ahora empezad a pegar la llama por todas partes, por todo el mapa. ¡Uhú! ¡Pegar llamas, pegar llamas, pegar llamas! ¡Uh! Hay que llenar, hay que poner por lo menos 10.000 llamas, ¿eh? ¿10.000? ¿10.000? Hasta que el servidor se quede sin RAM. O nosotros sin dedo. O nosotros sin dedo, los dos valen. Unos momentos más tarde... Oye, esto va tomando forma, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Un arcúmula. Forma de mojón. ¡Ja, ja, ja! No, de mojón, no. Oye, como hay muchas llamas y poca variedad, voy a preparar otra. No os importa, ¿no? Vale, no. Voy a darle más variedad. Y así cuesta más encontrar el loot. Ya que hay un millón de llamas, no me importa otra. Otra vez, esperante. Pero solo una, ¿eh? Solo una. Vale, vale. A ver, voy a meter cosas que se me dan bien. Pues, por ejemplo, esto, esto, y esto voy a meter. Mirad la llama, qué buena. Esta llama va a ser súper troll. Oye, Mike, pero que habías dicho que solo una. Están poniendo muchas. Ah, no, digo otra llama para copiarla muchas veces. No, 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 qué tramposo. Pues, crea tú otra. A ver, os dejo crear llamas, os dejo crear más llamas. Vale, vale, vale. Cada llama solo puede tener tres cosas diferentes. Una hoja más tarde. Bueno, pues, el servidor, como podéis ver, lo hemos súper petado, apenas queda memoria. De hecho, cuando estallemos las llamas, no sé si va a quedar. No es cierto, se va a parar. ¿Qué va a pasar? ¿Alguien ha contado cuántas llamas hemos puesto? Sí, sí, yo, yo. 49.998. ¿98? Dos más. ¡Hala! 50.000 llamas. Bueno, pues, a ver, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a respawmear y vamos a hacer una guerra armada. El primero que consiga 10 kills gana. Eso sí es simple. Vale, pues, una, dos y tres. Esto me recuerda a los juegos del hambre. A ver, por favor, que sea mía. Por favor, que sea mía la llama. ¡MATOBOLIÑA! ¿Qué te ha tocado? ¡No! ¡No hay armas! ¡Me cago en vosotros! ¿Qué asco? ¿Quién ha hecho esta llama? Necesito algo que ataque. Necesito algo que ataque ya. ¡Corre! ¡Corre! ¡Pero que ninguna llama tiene armas! ¿Qué es esto? ¡Yo sí tengo armas! ¡Oh! ¡Yo no, son de las mías! ¡Eres no! ¡No, eso es mío! ¡Pero quita! ¡Quita! ¡No tengo ni una arma! ¡Es otro mal! ¡Hola, yo no, yo no! ¡Pero quita! ¡Pero quita! ¡Pero quita! ¡Pero quita! ¡Esto me lo queo yo! ¡Esto me lo queo yo! ¡Pero que solo tengo armas! ¡Qué cosas! ¡Son las armas que he puesto vosotros! ¡Hola! ¿Dónde estáis? Estoy aquí buscando armas todas. ¡Adiós! ¡Ahí tienes tus armas! ¡Ahí tienes tus armas! ¡Ahí tienes tus armas! ¡Pero como fuertelos se mueve! ¡Por qué no! ¡No! 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 ¡No vale bailar! ¡Que no me hagas bailar! ¡Sigue bailando! ¡Gato asqueroso! ¡Gato asqueroso! ¡Gato asqueroso! ¡Gato asqueroso! ¡No! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Ex! ¡Adiós! ¡Sí! ¡Sigue bailando! ¡Pero que no se vale! ¡Sos granados los he puesto yo para tolear! ¡Que no pare! ¡Que no pare! ¡No! ¡Déjame bailar ya! ¡Que asco dais chaval! ¡Me voy a vengar! ¡Es que es que! ¡Que asco dais! ¡Flex! ¿Cuántas kills lleváis? A ver, ¿cuántas kills? ¡Una, dos! ¡Voy ganando! ¡Voy ganando! ¡Voy ganando! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vale! ¡Vale! ¡Escopeta! 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 ¿Dónde estáis por cierto? ¡No veo! ¡Estás buscando armas! ¿Estás buscando armas? ¿Hacenix? ¡Sí! ¡Busca! ¡Escopeta! ¡No! ¡No! ¡No ves el nombre! ¡Me miras el nombre! ¡Qué asco! ¡Escopeta! ¡Escopeta! ¡No! ¡No! ¡Por qué no dispara a esta huevada! ¡Por qué no dispara! ¡Escopeta! ¡Doble kill! ¡Doble kill! ¡Por eso me hubieras matado gato asqueroso! ¡Doble kill! ¡No has regalado una kill al Flesh! ¡Que es la competencia! ¡Oh la! ¡Flex! Dejáis pararme ¡Flex! ¡No! 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 ¡Flesh! ¡Flesh! ¡Que no! ¡Que me hagas bailar! ¡No! ¡Muere! Voy a pillar yo granadas de esas tío me cago en vosotros ¡Oye! 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 ¿Cuántas kills llevas? ¡Flex! ¡Nueve! ¡Nueve kills! ¡Flex! ¡No me digas! ¡Definitivamente! ¡No puede ser! ¡Que se te vende! ¡Vale! ¡Pero espera! ¡Ten piedad! ¡Ten piedad! ¡Ten piedad! ¡Tim! ¡Tim! ¡A pico no! ¡Alejate! 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 ¡Que no me puede! ¡Toma! 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 ¡Aquí se viene mi remontar! ¡Ey! ¡Pero que focusers! Hacer focus a flex, me cago en vosotros Si, 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 si Focus a mi no, focus a mi no Vamos ya, a por yo, a por yo Yo solo disparo a flex, solo disparo a flex Estoy disparando a flex Ah, vale, vale Que sigue con las malditas granadas Matarlos, es que Matarlo, matarlo, matarlo Matarlo, matarlo Que asco con las granadas, chaval, que asco Oye Mike, yo te he tocado a ti morir un poco No, 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 que yo voy perdiendo No, 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 ¿sabes por qué? Por qué? Por traidor Tomala, ahí te hablas puesta Flex Flex, mi venganza Mi venganza flex Anda No, 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 espera, podemos hablarlo Podemos hablarlo, podemos hablarlo flex Si me pego a ti bailas Eso, eso, baila conmigo, baila conmigo flex Baila conmigo Baila conmigo Eh, matarla, el que va a ganar Que es el matagana Que es el matagana, por flex A por flex Me cago en flex Flex, ¿tienes armas? No tiene armas, no tiene armas No vale, no vale, son tres otra a mi Pero porque eres el pro Asume que estas acorralado y sin armas Y dame tu kill Deja de huir, voy a por ti flex Nunca Como el Fortnite Recuerda que tienes un link para descargarlo en la descripción Como el Fortnite La kill no será para nadie Pues si no voy a tener tu kill tendré la de John John dejo de ser tan escurridizo Por que no complicas tanto Y la de Phoenix también Si te mato gano llevo nueve Vamos, si, si, si Que he hecho bien Que he hecho bien Que he hecho bien ¿Dónde esta flex? ¿Flex ha muerto? ¿Se ha suicidado para ganar la kill? Que asco, chaval Que asco Oye ¿Sabes que te digo? ¿Sabes que te digo? Bueno 1v1 perro Vamos a empate 1v1 1v1 No me das Que mas, te voy a dar de aquí Hay que muerar, hay que muerar Jajajajajaj Por que no puedo por esto Ahora, 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 venganza Venganza Flex No te veo el nick a través de las llamas No te veo Esto es lo que yo quería No No No, 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 no Sabes que no Sabes que no Lucha como un hombre Que si No Me voy Me voy Me voy 356 mil 924 bailes de Fortnite Más tarde Jajajajajajaja A ver ¿Me vas a dejar de tirar ya granadas? Nah, te vas a enterar Es que, es que, es que, es que, es que No te perdono, yo Y me mato yo No puede ser Jajajajaja Bueno chicos, pues lo vamos a ir dejando por aquí Si os gusta que hagamos más locuras como esta en Fortnite Puedes dejarnoslo por los comentarios Y recordad que podéis pasarme por Twitter El código de vuestra isla para que lo juguemos Si queréis hacer una, pues nada, descargáis el Fortnite Tenéis el link en la descripción, es gratis Y bueno, eso, espero que os guste mucho Hasta la próxima, adiós Adiós